Pensa en él Esa es mi vida Me es todo bien Pensar Pensar en él Amar de fiel Si soy querida Dios es amor Amarle Amarle fiel Dejar de su cara La flor de mano Que se echa mi alejo Después de la flor Debe ahora en el giro Mandarle un suspiro Que si en el cielo la coge Al cielo se va Debe ahora en el giro Mandarle un suspiro Que si en el cielo la coge Al cielo se va A pensar en él Esa es mi vida Me es todo bien Pensar 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 en él Amar de fiel Si soy querida Yo soy tu amor Amar de fiel Pensar Pensar Esa es mi vida Me es todo bien Pensar 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 Me es todo bien Pensar en él.